Por ahora, Fiscalía practica la prueba en el llamado caso Las Torres y en el día 27 de audiencia se intenta demostrar que la empresa No Limit hizo pagos millonarios para desvanecer las glosas en Contraloría. Según la teoría del caso planteada por Fiscalía, el ex Contralor Pablo Sely disponía del desvanecimiento de glosas a sus subrogantes y para evitar que se lo vincule, hacía coincidir con permisos y viajes. Uno de los auditores lo confirmó, pero la defensa de Pablo Sely resta peso al testimonio. El único que dice esto es el firmante de estos desvanecimientos de glosas, que es Luis Miño, pero sin embargo, todos los demás funcionarios de Contraloría que han rendido sus versiones han manifestado totalmente lo contrario. Y en este momento de la audiencia, uno de los testimonios que supuestamente sostienen la teoría de Fiscalía es el del aperito que participó en el allanamiento a la casa de Esteban Sely, hermano del ex Contralor. En su casa, según el peritaje, se encontraron dispositivos de memoria, sobres con dinero, carpetas y documentos de Contraloría. Documentos que para Fiscalía demostrarían que el ex Contralor había operado a través de su hermano con los contratistas que buscaban desvanecer las glosas. ¿No le compromete a Pablo Sely? No, porque nadie puede responder por los datos de la otra persona. Lo que haya hecho Esteban Sely es de Esteban Sely, si habría un conflicto, pero Pablo, Esteban Sely no ha tramitado ningún proceso dentro de Contraloría. La trama involucra además del ex Contralor, al exgerente de Petro Ecuador como el encargado de dar trámite al pago de planillas y a los empresarios encargados del presunto reparto del dinero. En el medio, otros funcionarios que aún intentan desmarcarse de una trama que tiene a 11 procesados por delincuencia organizada. Fausto Yepes, 24 Horas.